La Comunidad de Madrid decidió este martes cerrar de manera temporal el Centro de Salud Quinto Centenario de San Sebastián de los Reyes tras detectar un brote de coronavirus en el ámbito laboral del sector sanitario. En concreto son nueve los profesionales que han dado positivo en la prueba PCR aunque hasta el momento ninguno ha requerido ingreso hospitalario. Otros 23 profesionales están pendientes de la confirmación de resultados y hay dos que han dado negativo de acuerdo a la nota de prensa difundida por la Consejería de Sanidad. Los pacientes usuarios del mencionado centro están siendo derivados a los siete centros de salud más próximos. Por un lado los otros dos que están ubicados en San Sebastián de los Reyes, el Rosa de Luxemburgo y el Reyes Católicos y otros cinco en Alcovendas. A partir de ahora salud pública deberá determinar qué contactos de los casos positivos y en sospecha son los que tienen que hacerse la prueba PCR para saber si han sido contagiados por coronavirus.